A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta edición queremos escuchar a los ciudadanos, a los que siguen viviendo dentro del país, con la esperanza de que este 2024 pueda traer cambios a sus vidas. Los venezolanos siguen en la incertidumbre, pero reciben el presente año con otra perspectiva. En octubre de 2023, Estados Unidos levantó las sanciones al gas, al oro y al petróleo, una medida temporal que podría ser revocada en abril de 2024. Más allá de que se consiga el objetivo de celebrar elecciones libres y justas, los venezolanos conectan esta flexibilización de sanciones con su bolsillo, con su prosperidad. A continuación, mostramos lo que opinan de este proceso los habitantes del estado Lara. De mi parte, yo creo que no ha mejorado. Esto sigue fuerte todavía la situación aquí. Los precios siguen aumentando. Desde mi punto de vista, en una parte sería bueno mantenerla, pero nos sigue afectando, porque en verdad presiona al gobierno para que esto mejore. Pero por otro lado, no te sabría explicar eso. Yo creo que sería mejor que las quitaran para ver qué pasa aquí. No, señor. Todavía están más apretadas hacia el sistema económico venezolano que antes, porque la presión es demasiado fuerte para el mismo gobierno. Nosotros mismos estamos matando a un momento de tres cadáveres. No, tienen que modificarla, hacer un poquitico más blandito, porque si la sueltan entonces ahí del despelote. Entonces no se puede, porque nosotros los venezolanos, porque me meto allí también, somos muy cómodos. Nosotros nos encanta la comodidad. Ese es lo malo de nosotros los venezolanos. Y lo digo como venezolanos, aunque con la cara no me ayuda. Yo creo que tienen que flexibilizar un poquito más. No despelotes y es más chato, no. Pero hay que flexibilizar un poquito más. Lo que pasa es que nosotros las flexibilizaciones las tomamos a joder y disculpa la palabra. En ninguna forma, modo y manera. Más bien está más apretada la situación. Que ahorita ya no te paga el completo. Se está pagando por pedazo. No. En algunas cosas sí, en otras cosas no. Por ejemplo, la comida está muy cara y lo que uno gana no te alcanza. En verdad no alcanza. Y seguimos a final de año y seguimos igual. El comercio no es lo mismo. En esta época había suficiente gente y no... Todos los días decimos, va a mejorar, va a mejorar y nada. La verdad que te digo, no sé si será mejor o será peor. De verdad no sé. No te sé decir. Sería bueno que fuera para mejor. Un poquito. ¿Por qué compra, por ejemplo? ¿Por qué crees que ha mejorado un poquito? Porque, o sea, a mi parecer, mi pensar, tenemos un poquito más la comodidad, por ejemplo, ir a hacer mercado. Este, si usted muy bien ve, va al centro y hay, no mucho, pero hay más o menos una facilidad de compra. No sé qué decirle. A mi parecer yo lo veo igual. Creo que cada día como que nos vamos apretando más. Y este, y de verdad la situación está difícil. ¿Aquí? Bueno, te puedo decir que el sueldo que uno gana tiene que buscarse como cuatro o cinco trabajos para poder sobreventar la comida que se lo gastó de los muchachos, la casa. Esto es una locura. O sea, personalmente no has sentido una mejoría. Nada. Nada. A mi parecer que las mantenga. Para ver si salimos un poco de esta situación que tenemos. A ver si, después que, bueno, con el favor de Dios salgamos de este gobierno, bueno, las cosas podamos verlas como mejor claridad, pues. Sí, más o menos ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo ve los precios? Bueno, los precios están, bueno, pues por la nube. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque necesidad para que venda de su petróleo, pues. ¿Cree que con eso ayudaría a la economía del país? Y a los ingresos de los venezolanos. Lo podíamos ver desde que, primero, obviamente, cuando arranque. Yo creo que estoy de acuerdo que las quiten más bien. Que las quiten más bien. Porque, con eso, abre paso el país. No, yo creo que no, por mi parte creo que no. Primero, principalmente, porque el dinero que estamos viviendo aquí en el Estado venezolano es plata que viene del extranjero a partir de los familiares que uno pueda tener allá. Y están dedicados exclusivamente a gastar su cobre ahorita en este mes alto, llamado diciembre, pues. Que son las navidades. Yo no he sentido ninguna mejoría. Por parte del Estado gubernamental, no. Pero, por parte de nuestros familiares que algunos están en otros países y nos traen, bueno, y nosotros ahí disfrutamos de esto. Porque, ojalá que esto se solucione, pues. Con este o con otro gobierno, con el que venga. Para nosotros es indispensable, ¿verdad? El gobierno que venga. Pues que tienes que volver al mercado petrolero, por supuesto. Claro, porque es la única forma de traer dinero al país. Esas son divisas nuestras. Claro. Es que los problemas de sanción es un problema político. Exclusivamente político. No es un problema exclusivamente que nos antaña a nosotros. Porque, claro, sufrimos las consecuencias del problema. Pero es una presión que le están haciendo al Estado, al gobierno, simplemente para obtener más beneficio por parte de algunos personeros. Llámese gobierno, llámese opositores. Ese es un problema muy grave que estamos sufriendo. Claro. Al decir que el problema es para el Estado, para el gobierno, nosotros que estamos abajo, nosotros sufrimos las consecuencias de esas tensiones dentro de los Estados. En cierta ocasión hay un pequeño repunte. Por lo menos que nosotros esperábamos que eran el 100%, pero por ahora está medio en un 27, un 30% la economía. Por supuesto, claro. Esa es la primera entrada de divisas para Venezuela. La idea es que nosotros no tengamos sanciones. Por en vista de la situación con este gobierno, que de verdad no hay a pique a todos los venezolanos. Los sueldos no nos alcanzan. Los servicios están determinados. No tenemos los servicios básicos. Ellos no le han dado respuesta a nosotros. Y sobre todo en la entrada del dinero, de los sueldos. Así opinan los venezolanos dentro del país. Pero la opinión de los que están en países como Estados Unidos también ha sido recabada. Una encuesta publicada a finales de noviembre de 2023 por el Foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Internacional de Florida encontró que la mayoría de los votantes venezolanos que estaban registrados en Florida cree que las sanciones han sido, en general, ineficaces. El 54% cree que no han movido a Venezuela hacia la democracia. El 40% dice que han tenido un impacto negativo en el ciudadano promedio. Aproximadamente el 43% cree que las sanciones económicas han fortalecido al gobierno de Nicolás Maduro. El 56% dice que las sanciones económicas han fortalecido los vínculos del régimen de Maduro con países no democráticos. Más del 51% cree que las sanciones petroleras tienen consecuencias negativas y proporcionan pocos resultados en términos de cambio político. Al regreso nos vamos a Caracas, donde los venezolanos no ven en blanco y negro el tema de las sanciones. La mayoría sí considera que son necesarias, pero que debe haber un cambio de estrategia. Ya venimos. El cambio de gobierno en Estados Unidos que pasó de manos republicanas a manos demócratas trajo un cambio de visión en la política hacia Venezuela. La actual administración de Joe Biden ha criticado la política de máxima presión ejercida por el gobierno de Donald Trump. Así comenzó de manera lenta pero continuada el levantamiento de sanciones. Razones geopolíticas como los conflictos en Ucrania y en el Medio Oriente aceleraron estas decisiones y cerraron 2023 con el otorgamiento de licencias generales que permiten todo tipo de transacciones en los ámbitos de petróleo, gas y oro. En abril esas licencias podrían ser revocadas. Mientras tanto, ¿qué opinan en la capital venezolana sobre las sanciones? Lo mostramos a continuación. Miren, en términos generales yo veo la situación igual, económicamente y en lo social todo sigue igual. Muy poco se ven los resultados, para mi entender pues, muy poco se ven los resultados. Claro que eso no va a ser una, eso no se va a reflejado ahorita mismo. Eso se va a ver reflejado en lo que es la dinámica y la política del gobierno, en lo que la gente pueda aportar al país, hay muchas cosas que están de por medio. Pero obviamente que el levantamiento de las sanciones no amerita ahorita que vaya a ser una respuesta rápida. Es un aporte bueno al país porque, bueno, realmente entre comillas se restablecería lo que es la parte petrolera y comercial del país. Es bueno que levante las sanciones a Venezuela. ¿Y en qué lo benefició? Bueno, hasta el momento no he visto nada de beneficioso. ¿Y conoce a alguien que se haya beneficiado con ese levantamiento? ¿Que haya mejorado su vida? No, que yo sepa no, hasta el momento no. Me parece muy bien. Es muy bueno que vuelva PDVSA al mercado petrolero. ¿Para qué así? Porque PDVSA es de todos los venezolanos, claro. Esa es la idea. Mire, necesitamos de que Venezuela no tenga sanciones, pero si en vez de cuando, como se dice, hay que dar un reprendimiento a la persona para que agarre el camiento y respete realmente al pueblo. Porque si yo te voy a liberar algunas sanciones y tú no vas a hacer llegarle los recursos al pueblo que estamos haciendo, de que hay problemas con este gobierno, ninguna vida ha mejorado. Día a día va en más exterior. ¿Conoce a alguien que sí le mejoró con el levantamiento de las sanciones? Claro, todo lo que están enchufados, simplemente, búsquese a alguien que no esté metido dentro del gobierno, que no esté mejor. Vuelvo a lo mismo. Vuelve al mercado petrolero, pero si no le llegan los recursos al Estado, se desvían todos donde no tiene que ir. Igual que el arco minebro y todo eso. Todo sale del país, pero ¿y el pueblo cómo va? Día a día en deterioro. Lo que pasa es que habemos personas que, como se dice, nos sentimos satisfechos con ese pedazo de beneficio que dan de la página patria, 100 bolívares, 100 bolívares y la bolsa. No, eso no va a ayudar a nadie. A nadie. Si usted estuvo de acuerdo con el levantamiento de las sanciones. Sí, claro. ¿Y en qué lo ha beneficiado el levantamiento de esas sanciones? En Granada, particularmente. ¿Y conoce a alguien que se ha visto beneficiado, que su vida mejoró con ese levantamiento? No, no, no conozco. ¿Y qué le parece que PDVSA haya vuelto al mercado petrolero? Extraordinario, que siga trabajando. Sí, estoy de acuerdo que se levante la sanción, por supuesto. ¿Y ha visto mejoría en su situación personal con ese levantamiento? Bueno, en mi condición personal como profesional nunca he tenido problemas de ninguna inversa. Siempre me he manejado y considero que mi estatus siempre ha permanecido ahí. Claro, han bajado un poco las oportunidades, pero bueno, me he sabido manejar. ¿Tiene conocimiento de alguien que se haya visto afectado, digamos, directamente y que con ese levantamiento se haya recuperado? Bueno, no precisamente. Mucha gente se queja de que no le ha ido muy bien y que sus cosas han bajado, han mermado, más que todo en su parte económica. En las posibilidades de adquisición de algunos bienes. Me parece excelente porque ahorita estamos en el país pasando por una gran situación en relación a la gasolina, a los combustibles. De hecho, soy víctima de ello, porque ando a pie porque no puedo usar un carro, porque me cuesta mucho llenarlo en una estación de servicio. Y entonces, gastarlo así en un solo viaje, yo por lo menos vivo en los Valle del Tui, no puedo traer un carro a Caracas por las condiciones que hay de combustible. Pero, de alguna manera, me alegra que PDVSA haya entrado en la comunicación y eso se normalizara para que Venezuela tome su rumbo que traía hace unos años atrás. El Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, reportó las cifras de cierre de 2023 haciendo algunas comparaciones importantes. La tasa de inflación en Venezuela alcanzó un 193%, mucho menos que en 2022 cuando acumuló un 305%. Esa cifra fue celebrada por algunos sectores, pero no hay que olvidar que sigue siendo la inflación más alta del mundo. En Estados Unidos se han disparado las tasas de interés y se desaceleró el crecimiento económico para parar esa inflación, que iba de un 6% a un 3%. En Venezuela, recordemos, marcó 193%. La economía está muy lejos de mejorar, pero el movimiento en las exportaciones de hidrocarburos y minerales podría impactar positivamente a mediano y largo plazo, según algunos economistas. Hacemos una nueva pausa y enseguida más de Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. El levantamiento de sanciones podría traducirse en ganancias multimillonarias para Venezuela en 2024. Expertos como Francisco Monaldi, de la Universidad Rice, aseguran que los ingresos podrían alcanzar los 18 mil millones de dólares. Unos 6 mil millones de dólares adicionales comparados a los que ingresaron en 2023. Los barriles que se vendían en el mercado negro con descuentos pasarían al mercado formal con más valor y mayores auditorías. Más allá de las cifras macroeconómicas, está esa sensación del ciudadano. Tras tres meses de alivio de sanciones, ¿han sentido ellos alivio en sus bolsillos? ¿Escuchemos? Escuchemos y veamos lo que piensan los habitantes del Estado Sucre a continuación. Sí, desde que se firmó un encuentro embarbado entre la plataforma, es decir, la oposición mayoritaria venezolana y el gobierno nacional, ha emergido no solo una sensación, sino que la gente siente en su accionar del día a día una mejora de la situación económica, porque han bajado las sanciones de manera progresiva, es decir, ya no solamente Estados Unidos, también está hablando Europa, y esto, por supuesto, de una u otra manera hace que la economía comience a tener un dinamismo bastante positivo en cuanto a la calidad de vida de todos los venezolanos. Eso se ve, digamos, dentro de la dinámica de las ciudades. Se ve, la gente tiene un poder adquisitivo un poco más amplio, se ve mucho más gente en la calle comprando, en fin, la dinámica de la ciudad, te puedo decir, con todos resultados, no solamente cuantitativamente, sino en su acción y en la percepción de que las cosas están fluyendo y hay una mejora sustancial, no total, sustancial, de la economía nacional y, en este caso, regional. Por supuesto, nosotros somos un país productor de petróleo, estuvimos dentro del ranking entre los primeros, por lo tanto, si tenemos petróleo, debemos estar dentro de esa alianza petrolera venezolana, no solamente por estar, sino que debemos de estar porque producimos petróleo y tenemos la mayor reserva mundial de ella. Se tienen que levantar progresivamente porque queremos democracia, y esto está articulado a mayor democracia, a unas elecciones libres el próximo 2024, por lo tanto, no podemos estar en contra de lo que le hace daño a un país. Además, esto está en conexión a lo que todos queremos, más democracia. Absolutamente no, porque como ciudadana, como ama de casa, como personal jubilado de la Universidad de Oriente, de ninguna manera ha llegado a nuestros bolsillos, a nuestra calidad de vida, algún efecto de esta suspensión de sanciones. Seguimos con los mismos salarios, seguimos con las mismas deficiencias de servicios y definitivamente no hay ningún efecto positivo. Claro que sí, de hecho, somos un país productor de petróleo, el único problema es que no ha habido inversión en el sector petrolero, ha sucedido todo lo contrario, lo que producía Venezuela se desvaneció en un proceso de corrupción que no benefició al país. Si utilizamos las palabras de Uslar Pietri, que era sembrar el petróleo, bueno, otra Venezuela tendríamos. Ni como persona ni como institución hemos visto ninguna mejoría en absoluto. Aquí lo que hay que buscar es cuál es el origen de esas sanciones. Si esas sanciones, si ese origen se ha corregido, bueno, está en la obligación que se levanten las sanciones. Pero de lo contrario, bueno, está pasando algo que está fuera del marco legal y debe cumplirse. Pero te puedo expresar una cosa que es bien significativa, se ve la sensación. Y como se ve una sensación, hay unos indicadores que manifiestan que la economía en el país comienza a tener cierto nivel de mejoras en lo que respecta a la ciudadanía, en lo que respecta al área de negocios. Pero sin embargo hay que tener en consideración algo, es una sensación. Indudablemente que hay ciertas mejoras y se respira en lo que es el municipio de Sucre, en el estado de Sucre, algunas empresas que han comenzado a tener saldos positivos. Y una de las experiencias que podemos percibir son los centros comerciales que hay en la ciudad, la visita de los centros comerciales, la dinámica, cómo se mueve. Y eso nos permite a nosotros sentir que hay un movimiento de flujo de capital a lo interno de los ciudadanos del municipio de Sucre. Mira, sí, por tradición. Venezuela es un país puramente, que lamentablemente somos un país monoproductor y siempre nos hemos sustentado ese tipo de negocios. Y eso trae como consecuencias mejoras. A pesar de toda la situación que vive el país, es necesario urgentemente en este momento que Venezuela se incorpore y todo lo que significa la infraestructura petrolera comienza a gozar de los mejores talentos, de los mejores capitales humanos para reactivar el aparato productivo. Como ciudadanos que la levanten, pero coincido con muchos de los que han sido ya previamente entrevistados, es necesario que esto genere un equilibrio en Venezuela. ¿Un equilibrio por qué? Porque debemos de convivir, independientemente que tengamos algunos sesgos políticos, algunas diferencias políticas, los ciudadanos somos la mayoría. Y el país necesita, desde una cultura muy particular, el venezolano siempre ha tenido la característica de vivir en calidad de vida. Mira, ciertamente, aunque no ha existido esa mejoría, sin embargo, lo que es parte de este último mes de diciembre y enero, y en febrero, a partir de los próximos años, se vislumbra quizás esa puerta a una apertura económica que brinde un beneficio para la sociedad en general, para la sociedad comunesa. Entonces, más que todo para la sociedad comunesa, la sociedad venezolana en general. Y entonces, estamos a la espera de cualquier elemento de economía que posiblemente pueda beneficiar a todos los venezolanos. Absolutamente, sí, estoy de acuerdo con que Venezuela regrese al mercado petrolero, porque Venezuela es un exportador nato de petróleo, porque nosotros parimos el petróleo prácticamente. Y realmente es un gran logro que Venezuela sea parte y que realmente haga políticas públicas en materia petrolera que realmente beneficien a la gente y no a los gobiernos. Por supuesto, en lo particular, nosotros hemos tenido una leve mejoría económica, estamos avanzando y creciendo más en nuestra ciudad para que esa economía fluya, pero sí, hemos sentido ese pequeño parte de esa economía que se levanta y que se crece y que si seguimos trabajando se va a impulsar sin duda alguna. Ante el tema del levantamiento de las sanciones, lo que esperamos todos los venezolanos, que haya un acuerdo real, un acuerdo cierto, no por parte de los que han puesto las sanciones, sino por parte de quienes las tienen. Porque es muy bonito decirle al mundo, no, Venezuela está sancionada, no, quienes están sancionados son los funcionarios y ellos deben responder ante la justicia por sus acciones. La recuperación en Venezuela no será constante ni beneficiará a todos por igual. Los ingresos en materia de hidrocarburos crearán crecimiento, pero no se traducirán en prosperidad sostenida y mucho menos en bonanza. Venezuela no se arregló y está muy lejos de hacerlo, pero este 2024 trae nuevas condiciones económicas que dan un respiro a los venezolanos. Habrá menos escasez y más dinero en la calle. Hablamos del presente inmediato, porque a mediano y largo plazo es imposible hacer cualquier tipo de predicción. Estas son sus opiniones, que podrían cambiar con el tiempo. Ojalá estemos transitando el camino correcto. Hasta aquí esta edición especial de nuestro programa Perspectivas. Yo soy Gaby Perozo y me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!